¡Suscríbete! 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 Hola amigos de TPO, Superboxeo y llegó a esta hermosa ciudad de Mercedes. Nos encontramos en la ciudad de Mercedes con Eduardo Palombo. Nos dedicamos por el momento a fondo con el boxeo amateur, con la idea de empezar a expandir y a tratar de realizar eventos en el interior de la provincia de Buenos Aires, en este caso Mercedes hoy. Después, a posterior, Chivilcoy, Rodríguez, Luján. Estamos trabajando muchísimo para que el boxeo amateur vuelva a florecer como en otras épocas, incluso como cuando yo era boxeador en el año 82, y que el boxeo amateur empiece a trabajarse de afuera hacia adentro de la ciudad de Buenos Aires. Ahora estamos haciendo un campeonato regional, que se llama Regional del Oeste, para que los boxeadores, en primer lugar, para armar todo un semillero de boxeadores amateur que tienen la posibilidad de empezar a salir por televisión, cosa que nunca se ha visto. En segundo lugar, queremos ir dándole muchas peleas a los boxeadores para que a un corto plazo, de un año y medio o dos, cumplan con los requisitos para pasar al profesionalismo. Y en tercer lugar, es que los boxeadores, nosotros les llevamos todos los implementos para que puedan combatir estos campeonatos, tanto como botas, coquillas, cabezales, guantes, las pecheras, para que estén bien vestidos para el campeonato, y que el boxeo amateur empiece a cambiar esa imagen, tanto como en el profesionalismo, que tenemos tanto los boxeadores como el deporte. Bienvenidos al Club de Estudiantes de Mercedes. Hoy tendremos boxeo y del bueno, con peleas realmente interesantes, controladas por el árbitro Julio Figueroa, el fiscal general, Juan Miguel Bresán, el médico de turno, será el doctor Luis Alberto Zita. ¿Sigue? 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 Sí. Cuando viene, sigue. Y ya lo prepara, salón. Primera pelea de la noche, en el Club Estudiantes de Mercedes. Rincón Rojo, Lautaro Grosso, del Club Estudiantes de Mercedes, que tiene como técnico a Claudio Rojas, enfrenta, en el Rincón Azul, a Teo Jain, del Club San Lorenzo de Luján, que tiene como técnico a Mario Supre. Segundo de la fiesta. ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 estos combates. Esto es Superboxeo. Para la producción de Superboxeo, esta es la mejor pelea de la jornada. Se enfrenta, Rincón Rojo, Lucas Caro, de Luján, Miguel Dileo, su técnico, enfrentando en el Rincón Azul a Lucas Román, de la ciudad de Mercedes, que tiene como técnico al mismísimo Claudio Rojas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lucas Román. Tercera pelea de la noche. Rincón Rojo. Se enfrentan. Axel Costilla. De Marcos Paz. Que tiene como técnico. A Julio Costilla. Y en este rincón azul. Agustín Parada. De la ciudad de Mercedes. Que tiene como técnico. A Claudio Rojas. Segundos afuera. Primera vuelta. Primera vuelta. Primera vuelta. Primera vuelta. Top 15. ¡Gracias! 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 Segundo asalto, segundos afuera. ¡Gracias! 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 Segundo asalto, segundos afuera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!